Como podéis comprobar, el orificio en el que se aloja uno de los rilos de fijación de la pata ha cedido. Quitamos el rilo embutido en la madera, ya que no lo volveremos a utilizar, y limpiamos la zona retirando los restos de madera. Para reconstruir la zona utilizaremos una masilla pegamento extra fuerte que trabajaremos con las manos ya que se puede moldear fácilmente. Antes de que el producto empiece a calentarse lo aplicamos en la zona a reparar. Su capacidad de relleno la hace adecuada para reparar y restaurar muebles, así como pegar y reconstruir todo tipo de objetos. Presentamos la pata contra el sobre de la mesa e introducimos el tornillo de fijación que con el producto aún fresco hará rosca en la masilla sin necesidad de colocar de nuevo el rilo. Apretamos el otro punto de fijación de la pata y dejamos endurecer el producto el tiempo que indique el fabricante. En muy poco tiempo habremos reparado la mesa que ya estará de nuevo lista para su uso.